Buenas tardes, nos queda un ratito, es importante pero prometemos que el esfuerzo que habéis hecho de todo el día de estar acá vale la pena. Tenemos que escucharnos, tenemos que hablar y tenemos que crear estrategias para hacer que el capitalismo y el patriarcado desaparezcan. Buenas tardes. La mayoría ha capito, con comercio a tutti e a tutta, manca ancora un po' fino alla fine del convenio, pero hacemos lo posible para tener el tiempo que nos espera hasta la final, para hacerlo interesante, para cercare de construir percorsi comunes, para hablar y para hacer caer el capitalismo y el patriarcado. Y para eso, la música que caracteriza al colectivo que vengo representando, que son las trabajadoras domésticas, y soy trabajadora de hogar, queremos poner un poco de música de nuestro disco, de nuestra canción, porque hemos estado mucho tiempo sentados en esta mañana escuchando la historia, que es importante haber escuchado esta mañana el documental, porque si no escuchamos la historia no podemos construir los retos. Por eso vamos a escuchar esta canción del Bella Ciao, para que nos animemos y si queremos levantarnos, para entonces seguir con nuestras intervenciones. Para rendernos un poco animados este domingo, vamos a escuchar esta canción del nuestro colectivo, es una canción con otras palabras, pero sobre la base de la música de Bella Ciao. La escuchamos y luego yo la escucho. Una mañana en Nicaragua, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, sale de casa una muchacha y atraviesa el ancho mar. Otra mañana en Filipinas, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, coge un avión, casi una línea, que creció de somentón. Cuando llegamos, a nuevas tierras, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, haremos horas, somos internados, trabajamos y para, y las remesas, son las premisas, y yo Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, chau, 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 torio, y bolas, pausamos, y para cuidar aquí, allá, en autobus, en maques y sube, obe la chao, obe la chao, bue la chao, chau, 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 nos encontramos, nos escuchamos, No estás sola, somos más Casi todo, todo vengo a mí Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Nos convocamos a mi caracola Tan solo nos faltas La luchamos, nos aportamos Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Organizamos, nos corregamos Se acabó la esclavitud Marriolo joven, negra o mestiza Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao La misma lucha, nuestra obrisa Acompaña a su cantar Ecuadoriana, Dominicana Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Ovela, Dominicana, o Boliviana Ovela, chao, poliviana Ovela, chao, poliviana Ovela, chao, poliviana Che attraversa il largo mare Un'altra mattina nelle Filippine Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Prese un aereo, quasi una bambina Cresciuta all'improvviso Quando arriviamo nelle nuove terre Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao Lavoriamo a ore o come badanti Lavoriamo senza fermarci E le rimesse sono la nostra priorità Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Nei call centers trascogliamo ore Per accodire qui e là Per prenderci cura qui e là Negli autibus, nei parchi, nei supermercati Ci incontriamo, ci abbracciamo, ci ascoltiamo Non sei sola, siamo in tante Ogni seconda domenica del mese Ovela, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Ci convocchiamo alla Caracolla Che è un centro sociale femminista Che c'è nel quartiere Lava Pies di Madrid Ci manchi solo tu Insieme lottiamo, ci abbracciamo Ovela, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Organizziamo le nostre rivendicazioni È finita la schiavitù Vecchie o giovani, nere o metizze La stessa lotta trasfrontaliera Compargna il nostro canto Equatoriana, Dominicana O per la chao, bella, chao, bella, chao, chao Rumena, bengalese o boliviana Lotta per la tua dignità Nuestro colectivo De trabajadoras domésticas Y cuidadoras Está formada por Una diversidad de mujeres Que nos estamos encargando De cuidar la vida De las otra gente De hacer los cuidados Que forman parte De una sociedad Que si no fuera Con la trabajadora de hogar Y las mujeres Que estamos sosteniendo La vida fuera Muy difícil Il nostro collettivo Que si chiama Territorio Domestico È un collettivo Formato di lavoratrici domestiche Ma non solo Che si fanno carico Di sostenere La vita degli altri Di prendersi E siamo differenti Composta da zone Diferente E lottiamo Per i diritti Della lavoratrice Domestica Ma anche I diritti Delle famiglie Per avere La possibilità Che tutte le famiglie Las mujeres Que han hecho Ese trabajo Non remunerado Y que se tiene Una deuda Histórica Con las mujeres Que han hecho El trabajo De los cuidados Ci siamo organizzate Nel 2006 Perché eravamo donne Che credevamo Nel lavoro Che stavamo facendo Anche se è un lavoro Che nessuno valorizza Per noi È un lavoro Con un valore Abbiamo iniziato A lottare Per i diritti Delle lavoratrici Ma anche Per il riconoscimento Del valore Del lavoro di cura Che è un lavoro di cura Che le donne Hanno sempre svolto Gratuitamente E quindi C'è Il mondo In debito Con le donne Perché le donne Hanno sempre svolto Questo lavoro Gratuitamente Las trabajadoras Domestica Hemos querido Ser protagonista Desta lucha Y Hemos querido Politizar La lucha Del trabajo Domestico Y de los cuidados Porque creemos Que politizando Esto Podemos Con la sociedad Garantizarnos Para todas Y para todos Unas políticas Públicas De cuidado Y que estos cuidados No recaigan Solamente Sobre una Trabajadora De hogar De hogar Que en estos Momentos Es migrante Es mujer Sino Que Recaiga También En las familias Pero que el Estado Se haga cargo De ello Nosotras Creemos Que el Trabajo Domestico Últimamente Últimamente Y casi siempre Ha estado En manos De las mujeres Porque es un Trabajo Silencioso Y un trabajo Que construye Y sostiene La sociedad Y el capitalismo Ha estado Alimentándose Durante muchos Años De ese Trabajo Por eso Nosotras Decimos Que lo Politizamos Lo Visibilizamos Y lo Peleamos Siamo Lavoratrici Protagoniste Che han voluto Politicizzare La lotta Delle Lavoratrici Domestiche E Anche Per Rivendicare E garantire Fare in modo Che ci siano Delle politiche Publiche In grado Che Che evitino Che La mole Del lavoro Di cura Ricada Sulle spalle O Da un lato Delle Lavoratrici Migranti Povere Donne Che Si fanno Carico Di questo Lavoro Perché Non hanno Altre scelte E costano Molto poco Per cui Le famiglie Che non hanno Aiuti Che non hanno Alternative Che non hanno Aiuti Da parte Dello Stato Riescono A far fronte Alle Proprie Esigenze Di cura Trasferendo Il carico Del lavoro Domestico Sulle spalle Di altre Lavoratrici E quindi Non solo Lottiamo Per Fare in modo Che le Lavoratrici Domestiche Abbiano Maggiore Diritti Ma anche Perché Le famiglie Cariche Di cura Quindi Persone All'interno Delle loro Famiglie Che hanno Bisogno Di assistenza Persone Non autosufficienti Bambini Eccetera Eccetera Che Possono Far Riferimento Anche A politiche Statali Politiche Pubbliche In grado Di Che È Sempre Stato In mano Alle donne Un lavoro Che È Sempre Stato Silenziato Un lavoro Silenzioso Sul quale Però Si è Eretto Il sistema Capitalista Las Trabajadoras De Hogare Nel Nuestro Colletivo Hemos Nascido E Hemos Buscado Una Metodologia Che Es La De Escucharnos Incontrarnos Darle Valore Al Trabajo Para Incidir En Otras Compañeras Que Conozcan Sus Derechos Laborales Y Los Derechos De La Situación Que Tenemos Como Trabajadoras De Hogar Para Lucharlo Y Eso Es A Través De Nuestras Canciones A Través Del Teatro Le Hemos Dado La Forma Al Colectivo Para Que Las Demás Trabajadoras Estén En Esta En Esta Par Ya Sabemos Que Hace Que Es Donde Las Trabajadoras De Hogar Hacemos Nuestro Trabajo En El Ámbito Privado Pero Hemos Buscado La Manera De Hacer Esto Público Por Eso Hemos Sacado Los Cuidados A La Calle Hemos Sacado El Trabajo De Hogar Que Hacemos Muchísimas Mujeres Lo Estamos Intentando Sacar A La Calle Para Que Se Le De El Valor Y La Manera Que Lo Hacemos Es A Través De Nuestra Metodología La Canción Que Habéis Escuchado Es Porque Creamos Entre Todas Esta Manera De Hablar De Lo Que Nos Está Pasando A Muchas Trabajadoras De Hogar A Través De La Canción Porque Eso También Hace Que Otras Trabajadoras Estén Con Nosotras Se Organicen Con Nosotras Y De La Manera Que Nos Organizamos Es Participativa Para Que Ninguna Mujer Trabajadora De Hogar Se Sienta Coibida A No Participar Porque Además Estamos Luchando Por Los Derechos De Todas Y Además Los Derechos De La Ciudadanía Y De Las Familias Que Queremos Un Cuidado Digno Para Todas Allora La Metodologia Che Abbiamo Adottato Nel Nostro Collettivo È Basata Sulla Capacità Di Ascoltarsi E Di Dare Valore All Lavoro Che Stiamo Facendo Per Fare Questo Utilizziamo Moltissimo Come Avete Visto Le Canzoni Anzi Come Avete Sentito Le Canzoni Il Teatro Perché Sappiamo Perché In questo Modo Riusciamo A essere Più Inclusive A Involgere Di Più Le Lavoratrici Sappiamo Bene Che È Difficile Organizzarsi Dentro Le Case Le Lavoratrici Domestiche Lavorano Da Sori Dentro Le Case E Invece Il Nostro Collettivo Ha come Obiettivo Quello Di Rendere Visibile Questo Lavoro Quindi Renderlo Pubblico E Staccarlo Alla Taglia Quindi Portarlo Per Strada Portarlo Fuori E Per Darli Valore Le Canzoni La Musica Quindi Ci Aiuta A Costruire Un Modo Per Parlare Di Questo Lavoro Renderlo Visibile Parlare Di Quello Che Ci Succede Parlare Delle Nostre Eserienze Di Quello Che Ci Succede E Rendere La Partecipazione Al Nostro Collettivo Rendere Appunto Partecipativa Il Nostro Collettivo Cioè Fare In Modo Che Nessuna Rimanga Fuori E Che Tutte Riescano In Qualche Modo Ad Esprimersi E Appunto La Musica Le Canzoni Sono Un Modo Per Includere Tutte Le Lavoratrici E Fare In Modo Che Le Lavoratrici Prendano Coraggio E Si Uniscano A Noi Apportamos A Que Las Compagneras Puedan Denunciar La Situazione De Esclavitud Y Las Situazioni Che Tenemos Como Trabajadoras De Hogar Pero A La Vez Accompagnamos A Las Trabajadoras Que Query Denunciar Con Una Abogada Y Con Nuestras Compañeras Porque Sabemos Que Denunciar Es Muy Complicado En La Situación Que Hay Muchas Compañeras Que A Veces No Tienen Documentación Porque Hay Una Ley De Extranjería En España Que Atraviesa A La Mayoría De Las Trabajadoras De Hogar A Hacer Un Trabajo Precario Y A Sostener Trabajos Que No Son Que No Son Los Reales Con Las Situaciones Difíciles De Derechos Las Compañeras Que Han Denunciado Han Ganado Los Juicios Porque Realmente La Participación Del Colectivo Y La Participación De Apoyo De Otras Mujeres Ha Sido Muy Importante Porque Para Las Mujeres Y Para Mujeres Que Estamos En Trabajos Como Esto De Servicio Doméstico Y De Cuidado Es Muy Complicado Llevar A Denuncia Sin Que Seas Cuestionada Inclusive Seas Deportada Del País Cuando Haces Estas Denuncias Siamo Riuscite A Fare In Modo Che Molte Compagne Denunciassero Le Condizioni Di Sfruttamento Schiavit In Cui Vivevano E Questo È Stato Possibile Grazie All' Attività Di Accompagnamento Da Parte Di Nostra Avocata E Da Parte Di Compagni Quindi Ogni Persona Che Arriva A Denunciare Siamo Consapevoli Che È Molto Difficile Riuscire A Denunciare A Causa Della Legge Delle Legge Sulla Immigrazione Per cui Molte Lavoratrici Sono Irregolari Sia Dal Punto Di Vista Dei Documenti Sia Dal Punto Di Vista Del Lavoro Lavorativo Ma Grazie Al Sostegno Del Collettivo Sono Riuscite Molto La Maggioranza Insomma Sono Riuscite A Vincere Le Vertenze Teniamo In considerazione Il fatto Che Non è Facile Vincere Queste Vertenze Perché Molto Spesso La Parola Delle Lavoratrici Viene Spesso Messa In Discussione Non Vengono Credute Possono Perfino Essere Deportate Se Sono Irregolari Quindi Insomma È Una Situazione Molto Difficile Perfino Empleo De Hogar Ora Mimso Hay Más De 750 Mil Trabajadoras En Ámbito De La Seguridad Social Pero Sabemos Que Hay Muchísimos Más Trabajadoras Haciendo Este Trabajo Porque No Tienen Los Papeles Y De Forma Irregular Por Eso No Hay Cifras Específicas De Trabajadoras Pero Si Sabemos Que Hay Más De 700 Mil Trabajadoras Realizando Este Trabajo En Condiciones Sin Casi Ningún Derecho En Un Régimen Especial De Trabajadoras De Hogar Que No Garantiza Los Derechos De Las Trabajadoras Estamos Exigiendo El Convenio 189 Que Ha Creado La OIT Para Las Trabajadoras Pero Que España No Lo Ha Ratificado Tadía Ha sido Uno De Los Países Que Ha Ratificado El Convenio Pero Realmente Nosotras Estamos En Esta Lucha Creemos Que El Convenio Puede Facilitar La La Garantía Y La Vida Y La situación De Muchas Trabajadoras De Hogar Estamos En Esa Lucha Estamos Haciendo A Través De Congreso Hicimos El Primer Congreso En El Año 2016 Con El Ayuntamiento De La Capital Donde Las Trabajadoras De Hogar Fuimos En Primera Fila Las Protagonistas De Ese Congreso Donde Hablábamos De La Situación De Las Trabajadoras De Hogar Y Donde Creíamos Que Teníamos Que Tener Una Participación Como Trabajadora En Las Leyes Y En Las Políticas Públicas De Cuidado Ahora Mismo Estamos En El Segundo Congreso Que Será Dentro De Una Semana Lo Haremos Otra Vez Con Compañeras De Más De 50 Ciudades De España Compañeras Que Vienen De Latinoamérica Especialmente De Las Trabajadoras Sindicalizadas De Honduras Creemos Que Esta Coordinación De Las Trabajadoras De Hogar Y De Este Movimiento Es Importante Porque Es De Podemos Garantizar Que Esta Lucha De Las Trabajadoras Siga Adelante Los Retos Nuestros Son Seguir Incidiendo En La Información Y En La Políticamente En Las Trabajadoras Para Organizarnos Para Seguir Organizándonos Y Luchar Por Nuestros Derechos Seguir Exigiendo Unas Políticas Públicas Para Toda La Ciudadanía Y Para Nosotras Ya Que No Tenemos Nosotras Ese Autocuidado Se Hicieron Varios Encuentros De Trabajadoras De Hogar Con Más De 220 Trabajadoras Donde Hemos Hablado De La Situación Que Nos Atañe A Todas Las Mujeres Y Especialmente A Trabajadoras Que Estamos Realizando En En Nuestro Congreso De Ahora Vamos A Tratar El Tema De La Sindicalización Queremos Poner En La Mesa El Tema De La Sindicalización Para Las Trabajadoras Domésticas Y Queremos Poner En La Mesa El Trabajo De Interna Que Es El Trabajo Que Hacen Las Mujeres Dentro De Las Casas 24 Hora In Spagna I dati Ufficiali Dicono Che Ci Sono Circa 700 Mila Lavoratrici Domestiche Ma Sono Molto Di Più Non Ci Sono Cifre Esatte In realtà Perché Moltissime Lavorano In Nero Inoltre Molte Sono Anche Senza Documenti In Spagna La Condizione Lavorativa Delle Lavoratrici Domestiche Avviene Sotto Un Sistema Che Viene Contro Un Regime Speciale Che Danno Conore Diritti Rispetto Agli Altri Tipi Di Lavoratori Dispendenti In Spagna Inoltre Stanno Lottando Per La Firma Del Trattato 189 Dell'Organizzazione Internazionale Del Lavoro L'Italia L'ha ratificato Ormai Da parecchi Anni Mentre In Spagna Le Lavoratrici Domestiche Stanno Ancora Combattendo Perché Questa Convenzione Perché Trattato Venga Ratificata In Spagna Che è Una Convenzione Sul Lavoro Domestico Che Cerca Di Porre I paletti Sulle Condizioni Lavorative Per Lavoratrici Domestiche A livello Mondiale E quindi Loro Credono Che Ratificando Questo Trattato E Questa Convenzione Possano Migliorare Le Condizioni Di Lavoro Delle Lavoratrici Domestiche In Spagna Nel 2016 C'è Stato Il primo Congresso Nazionale Di Lavoratrici Domestiche Ed Ora A breve Nel Poche Settimane Ne Faranno Un altro Un Congresso A cui Parteciperanno Più Di Collettivi Di Più Di 50 Città Spagnole E Più Compagnie Provenienti Soprattutto Dall'Onduras Diverse rappresentate Internazionali Compagnie Dall'Onduras Dove Le Lavoratrici Domestiche Sono Organizzate E Sindacalizzate Quindi È Fondamentale Secondo Loro Coordinarsi E Avere Ovviamente Anche Rapporti Internazionali Le Loro Principali Indicazioni Sono Quella Di Continuare A Sviluppare La loro Capacità Organizzativa E Una Delle Rivindicazioni Che hanno Contato Già In precedente Congresso È Stata Quella Di Fare In Modo Che Lo Stato Che Il Governo Le Prende In Considerazione Senta La loro Posizione Rispetto Alle Leggi Relative Al Lavoro Domestico Ma Anche Le Politiche Pubbliche Relativa Nell'ambito Della Cura Hanno Organizzato Diversi Incontri Con Moltissimi Partecipanti Nel Prossimo Congresso E due Temi Al centro Del Dibattito Sono Da un Lato La Sindacalizzazione Delle Lavoratrici Domestiche E Dall'altro Lato Le Condizioni Specifiche Delle Lavoratrici Che Lavorano In Spana Le Chiamano Come Interne Che Sarebbero Le Nostre Badanti Cioè Coloro Che Lavorano 24 Hora Su 24 Lavoratrici Esta Enmienda No Fuera Llevar A Cabo La Enmienda Siguió Pero Lo Importante Del Proceso Ha Sido Que Las Trabajadoras De Hogar Estamos Más Organizadas Los Colectivos Las Mujeres Nos Hemos Organizado Más En Más Colectivos Y Además Desde El Ministerio De Seguridad Social Y El Ministerio De Trabajo Nos Han Llamado Para Hablar Para Negociar Con Ellos Sobre La Situación De Cotizaciones De Las Trabajadoras De Hogar Creemos Que La Lucha Que Hemos Tenido En Los Últimos Años Una De Las Cosas Que Queremos Destacar Es La Lucha Del Movimiento Feminista De Las Trabajadoras De Hogar Con Nuestras Reindicaciones Y Nuestras Alianzas Con Los demás Colectivos Lo Que Hemos Visto Esta Mañana Creemos Que La Coincidencia Con Los Movimientos De Las Trabajadoras De Hogar Y Los Movimientos Que Hemos Estado Esta Tarde Aquí Y Los Que Están En Los Siguientes Espacios Lo Que Coincide Es Que Muchísimas Muchísimos Movimientos Como El Nuestro Hay Trabajadoras De Hogar Migrante O Sea El Tema De La Migración El Tema Del Tipo De Cambio De Trabajo Ya No Estamos En Una Fábrica Sino Que Estamos Haciendo Los Trabajos De Servicios Que Son Muy Diferentes Y Hemos Buscado Y Estamos Buscando Las Alternativas Para Poder Hacer De Estos Que Estos Trabajos Se Tomen En Cuenta Como Tales Y Especialmente El Tema De Los Cuidados Que No Está Considerado Como Un Trabajo Como Tal Pero Que Nosotras Sabemos Que Forma Parte De La Vida De La Gente Y Sostiene Como Dije Al Inicio A Que El Capitalismo Sostenga Sus Riquezas Cada Día Más Y Que Pueda Sostenerse Este Tipo De Trabajo Desde Movimiento Feminista Estamos Haciendo Que Estos Sean Considerados Como Tales Que Las Personas Que Estamos Realizando Este Trabajo Tengamos Unos Derechos Y Que Se Pongan En El Centro De La Vida Porque Nosotros Tenemos Una Frase Que Dice Querían Brazos Y Llegamos Personas Porque Realmente Las Personas Que Estamos Realizando Estos Trabajos Que El Capitalismo Hace Los Llaman De Otra Manera Pero Que Nosotras Y Nosotros Sabemos Que Son Trabajos Que Estamos Realizando Que Tengamos Esos Derechos Que Tengamos Esa Participación En La Sociedad Últimamente Las Trabajadoras Domésticas Creemos Que Estamos Teniendo Una Participación Activa Porque Los Movimientos Que Estamos Haciendo Lo Estamos Haciendo Desde Abajo Lo Estamos Haciendo Nosotras Lo Estamos Garantizando Desde Desde El Mismo Trabajo Que Hacemos Y Desde La Misma Situación De Las Trabajadoras De Hogar Que Nos Atraviesa La Migración Nos Atraviesa La Violencia Nos Atraviesa El Clima Y Nos Atraviesa Todas Las Luchas Que Tenemos Todas Las Personas Que Estamos En La Sociedad Y En El Mundo Por eso Creemos Que Es Importante Las Alianzas Que Es Importante De Construir Entre Todas Porque La Trabajadora Doméstica No Puede Estar En Un Trabajo Aislada Donde Realmente Muchas Veces No Podemos Participar En Una Huelga Como Se Hizo En Los Dos Últimos Años De España Pero Las Trabajadoras De Hogar Estamos Intentando Hacer Nuestra Huelga Yo Lo Voy A Dejar Acá Y Voy A Poner Unas Imágenes Lo que Ya Sabemos Que Estamos Un Poquito Cansados Y Cansadas Voy A Poner Unas Imágenes De Un Vídeo De Una De Las Compañeas Cuando Francesca Traduzca Lo Último Que He 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 Y Luego Así Pues Irlo Con Reflexiones Y Que Ustedes Conozcan El Colectivo Más En La Situación Que Estamos Las Trabajadoras De Hogar Creemos Que Es Importante Estar En Colectivos Sindicalizarse Estar Juntas Pero Esto No Es Una Lucha De Las Trabajadoras Domésticas Solas Es Una Lucha De Empatía Porque Las Trabajadoras De Hogar Estamos Cuidando Pero Necesitamos Cuidado Y Los Cuidados No Deben Depender De Si Tienen Dinero O No Sino De Que Hayan Unas Políticas Públicas Que Garanticen El Cuidado De Las Personas Que Garanticen El Cuidado De Todas Las Personas Sin La Necesidad De Que Tengamos Que No Tener Esos Cuidados Y Esos Derechos Que Esta Mañana En El Video Veíamos Que Mucha Gente Estaba Luchando Por Esos Derechos Que Ahora Mimmo Nos Están Quitando Y No Hanno Quitado A Todas A Todos Allora Durante La mattina Ma anche Nel pomeriggio Abbiamo Visto Diverse Lotte Rispetto Alle Cose Che Sono State Dette Secondo Raffaella Quello Che Coincide Sono Il Tema Delle Migrazioni Che È Un Tema Che Sia Dal Visto Storico Ma Anche Confrontandosi Insomma Con Le Altre Lotte Più Contemporanee Il Tema Della Migrazione È Presente In Varie Testimonianze E Certo Sicuramente Sono Cambiati I Tipi Di Lavoro Oggi Insomma È Aumentato Il Lavoro Nei Servizi E Un Altro Temo Importante Secondo Lei Da Sottolineare Ovviamente È Il Tema Della Cura Che È Un Tema Che È Verso Insomma Anche Durante La Mattinata Che È Un Tema Che Non È Considerato Stiamo 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 Cercando Accraverso Le nostre lotte Come Lavoratrici Domestiche Di Farlo Riconoscere Usiamo Molto Noi La frase Volevano Braccio Sono Arrivate Persone E Siamo Arrivate Noi Che Svolgiamo In Europa Questo Lavoro Noi Facciamo Luttiamo Cotidianamente Per fare In modo Che Questo Lavoro Che Lavoro Domestico Sia Riconosciuto Come Lavoro Come Gli Altri Forse Lavoro Come Gli Altri Perché Quello Che Prima Non Ho Detto Non Me Ricordo Più E Che C'è Stata Una Grandissima Lotta Renti Recente Ovvero Il fatto Che Il Governo Di Destra Durante Il Governo Di Destra C'era Stato Un Emendamento Per In modo Che Le Lavoratrici Domestiche Entrassero Nel Regime Generale Avesse Un Trattamento Lavorativo Uguale A Quello Degli Altri La Maggioranza Dei Lavoratori E Questo Dove Avvenire Nel 2019 Il Governo Di Destra Ha Posticipato Il Passaggio Dal Regime Speciale Di cui Sono Inserite Ora A Regime Generale Al 2024 E Questo Ha Generato Moltissime Lotte E Ha Fatto Si Che Le Lavoratrici Domestiche Si Organizzassero Ancora Di Più E Quindi È Stato In realtà Una Cosa Negativa Che Però È Sì Il Risultato Una Cosa Positiva Perché Sono Aumentati I Collettivi Sono Aumentate Anche Le Proteste E Dopo Le Proteste Alcuni Collettivi Sono Stati Chiamati Dal Governo Per Una Sorte Di Consultazione Per Sentire La L'opposizione La L'opinione In Merito A Le Loro Problematiche In Merito Al Tema Del Lavoro Domestico Un'altra Cosa Che Raffaella Ha Sottolineato È Il Fatto Che Loro Come Collettivo Specifico Del Territo Domestico Ma Può Generare Il Movimento Delle Lavoratrici Domestiche In Spagna Partecipa Alla Lotta Femminista Cercando Di E Quindi Anche Al Movimento Di Non Una Di Meno Che Ha Interessato Gli Ultimi Anni Portando Ovviamente Dentro Al Movimento Di Non Una Di Meno La Loro Posizione E Una Cosa Importante Che Loro Hanno Cercato Di Certo Cercato Di Evidenziare Di Sottolineare Che Rimendicano Pari Condizioni Rispetto agli altri Laboratori E Lavoratrici Queste Condizioni Differenziate Sono State Particolarmente Evidenti Negli Ultimi Anni Poiché L'8 Marzo Le Lavoratrici Domestiche Non Hanno Potuto Fare Sciocolo Nella Giornata Dello Sciocolo Femminista Quest'anno Sarà Una Grossa Sfida Perché Essendo Domenica Questo Non l'ha detto Ma me lo Commentava Prima Essendo Domenica Appunto Finalmente Le Lavoratrici Domestiche Saranno Libere E Potranno Scendere E Protestare Insomma Insieme Alle Altre E Ha Concluso Dicendo Che Per Loro Sono Ovviamente Fondamentali Le Alleanze Il Loro Movimento È Caratterizzato Come Ha detto Al Principio Dalla Partecipazione Dal Basso E Dal Fatto Che Loro Partono Dalla Lora Esperienza Quotidiana Sono Attraversate Dal Tema Delle Integrazioni Molto Di Loro Sono Migranti Ma Sono Anche Molto Sensibili Alle Lotte Contro Il Cambiamento Climatico E Quindi È Fondamentale Sviluppare Alleanze E In chiusura Ha detto Quello Che Noi Continuiamo A Dire Che Noi Stiamo Ci Stiamo Prendendo Cura Degli Altri Ma Allo Sesso Tempo Abbiamo Bisogno Di Essere Acudite Che Il Sistema Si Prenda Prove Di Noi Ed Ora Come Ha Anticipato Raffaella Chiudiamo Il Suo Intervento Con La Proiezione Di Alcune Immagini In modo tale Che Possiate Anche Visualizzare Queste Española Marroquise Senegalese Todas Estas Mujeres Que Hemos Llegado Y Nos Hemos Encontrado Con Otras Acá Somos Mujeres También Que Nos Hemos Encontrado Con Colectivos Sociales Que Están 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 Aquí En Este País Y Algo Muy Importante Nos Hemos Encontrado También Con 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 El Movimiento Feminista Porque Muchas De Nosotras Las Trabajadoras De Hogar Y Cuidadora También Somos Feminista Y Para Nosotras Ha sido Ese Cruce Ha sido Muy Importante Porque Nos Ha Dado Fuerza Para Construir Este Espacio Y Estas Luchas De Las Trabajadoras De Hogar Porque Juntas Podemos Conseguir Terminar Con La Precaridad De Las Mujeres Terminar También Con El Capitalismo Y El Patriarcado Podemos Construir Maneras Diferentes De Luchar Porque Esto Hace Que Juntas Seamos Más Poderosa Y Más Fuerte Para Luchar Contra Las Fronteras Nacemos En El Año 2006 Realmente Nacemos Como Un Espacio Diverso En Donde Como Tantas Cosas Que Vemos Las Mujeres No Sabemos A Donde Nos Va Llevar Pero Tenemos Claro Que Trabajadoras Trabajadoras De Hogar Mujeres Autóctonas Y La Mayoría De Nosotras También Feministas Y Empezamos A Compartir Nuestras Luchas Nuestras Precaridades Nuestras Aspiraciones Y Desde Ahí La Necesidad De Organizar Socialmente Los Cuidados Empezamos A Organizar También Talleres Entre Nosotras Sacamos Una Hojita Que Se llamaba Consejos Para Trabajadoras De Hogar Poderosas Que Eran Como Estrategias De Autodefensa Frente A Todas Las Dificultades Que Las Trabajadoras Tenían En Las Casas Con Sus Empleadoras A La Hora De Reivindicar Derechos O De Intentar Hacer Una Denuncia Cuando Por Ejemplo Se Negaban A Pagar Les O Las Despedieron Procedentemente Y También Recuerdo Como No El Día Que Decidimos Ponerle A Nuestro Colectivo El Fue Precisamente Para Resignificar Que El Ámbito De Las Casas El Ámbito De Los Hogares El Ámbito Donde Trabajan Las Compañeras Trabajadoras Hogar Es Un Ámbito También De Lucha Y De Reivindicación Nosotras Somos Las Protagonistas De Las Cadenas Globales De Cuidado Iniciamos Nuestras Luchas Exigiendo El Cambio Del Régimen Especial Al General Juntas Exigimos Para Así Entrar En El Régimen General De La Seguridad Social Y Así Tener Lo Mismo De 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 Cualquier Otro Trabajador Juntas Denunciamos Ganamos Juicio En Despidos Improcedentes O Por Desistimiento También Juntas Luchamos Y Nos Apoyamos Contra La Violencia De Género En Nuestros Trabajos Y Fuera De Ellos Juntas Denunciamos La Ley De Extranjería Y Redadas La Existencia De Los CIES El Decreto De Exclusión Sanitaria Y Para Que Nunca Se Repita La Historia Como La De Samba Martín Y Yané Beltrán Juntas Celebramos Pequeñas Victorias Y Las Mejoras De Nuestras Condiciones De Vida Como Mujeres Migrantes Y Trabajadoras Estamos Organizadas Con Otros Colectivos A Nivel Estatal Internacional Formamos Parte De La Estatal Trabajadoras Del Hogar Y Cuidados Del Estado Español Y También Con Colectivos De Trabajadoras De Hogar Migrantes En Suiza Holanda Alemania Las Redes Son Nuestra Fuerza La Metodología De Territorio Doméstico Politizar Las Hoyas Las Calles Y Las Sartenes Porque El Empleo De Hogar Siempre Ha Estado Invisibilizado Y Siempre Ha Estado De Una Manera Precaria Donde Nos da Fuerza Porque Es Ahí Donde Nosotras Llevamos Nuestra Lucha A La Calle Utilizamos Las Preformas Como Son Nuestras Pasarelas Donde Visibilizamos Creamos Modelos Como Trabajadoras De Hogar Nuestras Maneras De Sacar A La Calle Todo Lo Que Somos Las Trabajadoras De Hogar Cómo Trabajamos Cuáles Son Nuestros Reivindicar Nuestros Derechos Y Esa Es Una Manera También De Que Muchas Compañeras Podamos Decir Qué Es Lo Que Nos Está Atravesando Nuestra Lucha Y Podamos Visibilizarlo De Una Manera Con Risa De Una Manera Con Colorido Y Con Alegría Para Nosotras Sacar Y Hablar Del Tema Del Empleo De Hogar A veces Se Nos Hacía Muy Complicado Entonces Con Los Esqueles Teatro Casi Todas Las Compañeras Podemos Participar Y Podemos Visibilizar Lo Que Es El Empleo De Hogar Nuestras Canciones Que Siempre Las Creamos Entre Todas Y Nos Da La Manera De Sacar Lo Que Tenemos Dentro Para Visibilizar Lo Que Cada Día Más Vamos A Nuestra Lucha Esa Metodología Para Nosotras Ha Sido Muy Importante En El Colectivo Porque Nos Ha Dado La Oportunidad De Que Entre Todas Podamos Construir Y Hacer Una Lucha De Una Manera Divertida Y De Una Manera Que Podamos Participar Entre Todas En Territorio Doméstico Se Potencia Y Potenciamos El Cuidado Mutuo Y El Autocuidado En Las Luchas Partimos De Una Manera De Entender La Política Que Es La Política Y Feminismo Que Y Poner En Valor Los Procesos Y Las Experiencias Diferentes De Todas Nosotras Los Saberes Que Cada Una Tiene Y Ponerlos En Colectivo Y En Común Nos Reunimos El Domingo Que Es Nuestro Día Libre También Nos Organizamos En Distintas Comisiones Por Ejemplo La Comisión De Acción Política Juntas Nos Reunimos En Una Asamblea Abierta A Todas Las Escalera Caracola Que Es Nuestra Casa Trabajamos En Alianza Con Muchos Otros Colectivos Sociales Y Sobre Todo Feministas Como El Eje De Precariedad Y Economía Feminista Estamos Convencidas Que Ninguna Mujer Es Ilegal Y Sabemos Bien Que Sin Nosotras No Se Mueve El Mundo Pero Tenemos También Claro El Mundo Que No Queremos No Queremos Mover La Rueda Del Ni La Rueda Del Patriarcado Que Legitima La Feminización De La Pobreza Y La Violencia Contra Las Mujeres Lo Que Queremos Es Una Economía Que Ponga En El Centro Los Cuidados Y El Derecho A Tener Vidas Que Merezcan La Alegría De Ser Vividas El Territorio Doméstico Para Mí Nos Ha Cambiado Mucho Y Aquí En Territorio Doméstico Que Nos Quita Ese Miedo Nos Da Más Fuerza Todas Estas Personas Que Formamos Parte Nos Damos Fuerza Cada Una De Nos Para Mí Es Una Segunda Casa Lo Vuelvo A Decir Una Segunda Casa Estoy Territorio Doméstico Porque Me Y Me Brinda Mucha Seguridad Para Así Poder Reclamar Mis Derechos Y Mis Beneficios Como Trabajadora Doméstica Y Como Persona Para Mí Es Como Una Familia Y Yo Me Siento Genial En Ese Grupo Que He Conocido Muchos Derechos Que Yo No Sabía Que Me Pertenecían Me Ha Ayudado Mucho En Reconocer Mis Derechos Principalmente Laborales Para Mí Ser Territoria Me Ha Supuesto Enganchar Como Mujer Trabajadora Durante Toda Mi Vida Con Otras Mujeres Trabajadoras Migrantes Y Sentir Que Juntas Podemos Territorio Doméstico Me Ha Enseñado Que Juntas Podemos Luchar Porque La Unión Hace La Fuerza He Aprendido A Ser Una Piña Desde Que Estoy En Territorio Doméstico Porque Juntas Nos Escuchamos Y Nos Damos Cuenta De Que No Solamente Paso Yo Malas Experiencias Sino Otras Compañeras Mi Abuela Me Trae Aquí Desde Que Soy Muy Pequeña Me Pone Muy Feliz Ver Como Luchan Día A Día Las Manifestaciones A las Que Van Las Pasarelas Que Hacen Entiendo Siempre Estar Ahí Me Ha Enseñado Lo Que Es El Feminismo El Valor De La Mujer Entre Todas Somos Hermanas Y Hay Que Apoyarnos Territorio Doméstico Para Mí Es Una Gran Experiencia Es Un Encuentro Con Mujeres Latinoamericanas Que Luchan Por Sus Derechos Laborales Y En los Trabajo También Hablando Por Mí Mí Poderme Defender Y A veces Preguntar Cosas Que Ellos Me Podían Ayudar También Y Que Es Fundamental Esa Política Que Muchas Apostamos Por Ella Que Es Las Calles Y Los Delantales Porque Es Posible Un Feminismo Desde Abajo Y Desde Los Barrios Y Territorio Doméstico Para Mí Es La Confirmación De La Potencia De Lo Colectivo Hacemos Malabares Constantemente De Tiempos De Como Nos Organizamos Y Al Final Las Cosas Salen Porque Somos Potentes Somos Muchas Y Porque Le Ponemos Mucho Amor Y Cariño A Lo Que Hacemos A Nosotras Mismas El Cambio Ha Sido De Yo Estar Organizada Es Importante Para Mí Y Encontrarme Con Otras Compañeras Y Darle Más Fuerza A La Lucha Desde Donde Estamos Y Construir Y Seguir Construyendo Para Tener Unos Derechos Como Mujeres Trabajadoras Y Como Feministas